Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta semana el ejército de Nicaragua celebró su 40 aniversario quemando las naves, el rancho, el puente, el poblado entero y cualquier remedio de autonomía que todavía le quedaba. Tenemos un ejército fuerte, sólido, jamás nos van a dividir como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos. Vaya, por lo menos ahora ya sabemos para qué necesita Nicaragua todo ese armamento. Según Avilés, sin él, las ONG ya habrían tomado el poder. Pero, si el gobierno estaba amenazado por un golpe de Estado, ¿por qué el ejército se quedó acuartelado, dejando que un montón de paramilitares encapuchados se encargaran del trabajo? No sé ustedes, pero eso no me suena como algo que hace un ejército profesional. Medios oficialistas revelaron que Camila Ortega Murillo es la directora de la Comisión Nacional de Economía Creativa. Estas son dos noticias en una. Primero, existe una Comisión Nacional de Economía Creativa. Segundo, la hija de la pareja presidencial es la directora. Y no crean que Camila está atendida a su parentesco para permanecer en el cargo. Ella ya aplicó toda su creatividad e inauguró un emprendimiento que venderá muffins de maíz originario. Ok, son perreques. Es un puesto de perreques en el Loft Palme, donde nunca antes ha habido un puesto de perreques. Que no se diga que Camila no es creativa. Vamos de inmediato a un mensaje de la compañera Rosario. Buenas noches, hermanos, buenas noches. Hermanas, hoy estamos de luto por el paso a la inmortalidad del hermano Robert Mugabe. Ese guerrillero que liberó a Zimbabue del yugo colonialista y lideró a su pueblo por 37 años. 37 años. Imagínense, él quería tanto a su pueblo que nunca pudo entregar la presidencia. A la fuerza se la quitaron, solo porque honró el vínculo matrimonial, haciendo vicepresidenta a su esposa. Imagínense qué lindo. Yo con Tito, porque así le decía yo, Tito. Yo con Tito me comunicaba en inglés. No me gusta, porque es la lengua colonialista. Pero ni modo, aunque soy bien inteligente, yo no hablaba ninguno de los otros idiomas o dialectos de Zimbabue. Así que ahora, desde aquí, me comunico con el espíritu del hermano Tito. Ustedes igual no me van a entender. No importa. Páseme la ouija, compañera Yomar. Tito, ¿cómo estás? Espero que estás bien en el cielo. ¿Es demasiado hot? Es cuando yo visité para vacaciones, en los 90, cuando no fuimos en poder. ¿Sabes cómo dicen que cuando famosa gente muere, se muere en tres? Bueno, quizás tú puedes llevar a Daniel conmigo. Él puede mantenerse a tu compañía en las frías de la iglesia. Pero, ¡hazganlo, por favor! Tiene que ser antes de las elecciones, en 2021. Él es el tranque que me mantiene a mi hostia. Bueno, ustedes me entendieron. Me perdonan. Yo sé que es de mala educación. Pero necesitaba que Tito escuchara mi mensaje. Que aquí la compañera Yomar me está diciendo algo. ¿Qué pasó, compañera? Me estaban subtitulando simultáneo mientras hablaba. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esas cosas sin avisarme? Yo así no puedo, compañera. Borren todo esto. Me hackearon. Fue un hacker. Un hacker de lujo, pues, que vino montado en un meteorito. Buenas noches. Buenas noches. Hola, amigos. Soy Mario Ruiz de Garcín. Y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Que se ha despegado. Que se ha despegado. Que se ha despegado. ¡Gracias!